Un voto, un castigo. Con este espíritu han acudido a las urnas muchos ciudadanos croatas hartos de los casos de corrupción que han salpicado al gobierno conservador. Según los sondeos, el líder socialdemócrata, Zoran Milanovic, será el gran beneficiado de este estado de ánimo exacerbado por la crisis económica. Su coalición de centroizquierda no tendrá problemas para arrebatar la mayoría parlamentaria a la primera ministra, Yadranka Kosor. Las encuestas auguran que su partido, el conservador, HDZ, se dará un batacazo histórico. La jornada ha transcurrido sin incidentes. A la salida de los colegios electorales, muchos votantes se mostraban esperanzados. Ojalá que tengamos algo mejor, que el nuevo gobierno lo haga mejor que el anterior. Pero no todos comparten su esperanza. La situación está tan mal, dicen algunos, que el futuro gobierno tendrá las manos atadas. No va a cambiar nada. Será incluso peor. Han robado todo. Quien llegue al poder no podrá hacer nada. Croacia ingresará en la UE en julio de 2013. Mientras tanto, el gobierno tendrá que lidiar con una crisis que ha hecho estragos en sus arcas y en los bolsillos de la ciudadanía.